Suecia ha sido atacada todo a punto a un atentado terrorista, declaró en una breve comparecencia el primer ministro sueco Stefan Löfven, quien envió su pésame a las víctimas, sus familias y los heridos. La cervecera sueca Spendrups confirmó que el camión siniestrado pertenece a la compañía y que había sido robado esta mañana. Agentes de la policía y de los servicios de inteligencia patrullan en estos momentos el centro de la capital, donde han sido acordonadas varias zonas mientras se realiza la investigación. Además, las autoridades suecas han detenido todo el tráfico de trenes y metro que pasa por la estación central, próxima al lugar del suceso.